Yo he estado, estábamos en una reunión con gente que habíamos acordado en una de las fiestas septembrinas. Yo estaba con un grupo de personas aquí, aquí, a unos pasos de la plaza de armas. Y hubo pánico por los cohetes que había, hubo pánico, llegó la gente. Es un lugar abierto, estábamos aquí en un lugar donde estábamos cenando, abierto, es un lugar donde sirven comida. Y estábamos ahí y llegó la gente a refugiarse allí. O sea, claro que el día de hoy se dan escenas de pánico con los, si no se tiene el cuidado de que la pólvora ya no sea con explosiones. Sí hemos atendido asuntos, hemos atendido asuntos en casos así desdichados. Pero por supuesto que sí hay un acuerdo de nosotros los obispos que tenemos. Y no solamente es eso, el manejo de la pólvora corre muchos riesgos. Ya que además, y además, el edificio, el edificio de la Incadenal está dañado con las bombas estas. También eso, también eso intervino. Con la imagen de Carlos Hernández para ERC, que informó Enrique Hurtado. Gracias. 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 Gracias.